Se embarazó para agarrarlo. Ella me dijo que se estaba tomando la pastilla. Ella me dijo que se estaba cuidando. No, es que nos falló el método del ritmo. ¿De cuál ritmo estamos hablando? Porque si es el del reggaetón, con ese queda embarazada todavía más rápido. Método del ritmo, si hay gente que ni siquiera sabe bailar. Es que anda por ahí circulando un meme con la cara de dos famosos, un futbolista y un cantante. Los dos están esperando bebé. No, no entre ellos, cada uno con sus respectivas parejas. La cara del futbolista así, muy feliz. Y la cara del cantante como encartado, como que no está muy contento con la situación. Y dice, qué bonita es la cara de un hombre cuando sabe que va a ser papá. Por supuesto, el meme anda por ahí haciendo de las suyas, queriendo demostrar que el futbolista está feliz porque va a ser papá, mientras que el cantante está, vea, bailas. Claro que ninguna de las dos fotos corresponde al momento del que se está hablando. Y se nota claramente que la única intención del meme es atacarla a ella y dejarlo a él como el pobrecito de la situación, la víctima. Pues yo lo vi en un video con su pareja anunciándole a sus fanáticos que iban a ser papás y él se veía muy feliz, tan feliz como ella. Pero el tema no tiene nada que ver con los famosos porque este no es un espacio de entretenimiento ni de farándula y no tengo ningún interés personal en estos famosos porque no son mis amigos, ni los conozco. Como seguramente tampoco los conoce el que se inventó el meme. Y no solamente el que lo inventó, el que lo anda compartiendo por ahí como si fuera muy chistoso. Porque no avanzamos, porque todavía hacemos chistes tontos referentes del matrimonio y de los embarazos, haciéndolos ver a ellos como los sacrificados de esta historia, los que se casan siempre obligados, los que tienen los hijos porque ella se los empaquetó, porque lo engañó, porque se lo encholaron. No, si yo no estoy diciendo que no haya mujeres que sí se embarazan creyendo que con un hijo van a mejorar la relación con otro hijo u otros hijos más y otro y otro y otro el hombre va a permanecer ahí. Como si un hijo agarrara a alguien. Claro que sí, si hay de todo, pero es que ella no se embaraza sola. Para poderse embarazar se necesitan dos. Siempre he pensado que traer un hijo al mundo para retener a alguien a nuestro lado es un acto, entre otras cosas, de irresponsabilidad y una falta de amor propio. Pero un momentico, un momentico que es que la responsabilidad del muchachito no es solamente de ella si se tomó o no se tomó la pastilla, si tenía el método del ritmo, si estaba en esos días o no. Es que el señor tiene la misma responsabilidad. Mi amigo, si va a tener intimidad con esa mujer que solamente le interesa para eso, para tener intimidad, o con esa pareja con la que las cosas no van muy bien últimamente, o con esa mujer con la que ya tienen varios hijos y no quiere uno más, o esta mujer a la que apenas se está conociendo y no está para nada seguro de que quiere tener un hijo con ella, o ninguna de las anteriores. Simplemente usted no quiere tener hijos y punto. Cuídese. Pero cuidarse no es preguntarle a ella si se está cuidando. Y en estos días que estamos regresando a lo básico, ¿valdría la pena desempolvar la cancioncita aquella de pon, pon, ponte el sombrero, pon, pon, ponte el sombrero? O la campaña tan famosa que hubo en Colombia hace tiempo de los dos pollitos, el pollito y la pollita que iban a salir y ella le decía sin condones ni pío. En lugar de estar creando y compartiendo memes machistas en los que se le adjudica la responsabilidad de los embarazos únicamente a las mujeres.